Incrementa cifras de escolares que son reclutados por organizaciones criminales, denuncias y defensores de los derechos de los infantes. El día de hoy se está desarrollando aquí una conferencia con la participación de todos los países de la región centroamericana y la participación del sistema de integración centroamericana SICA. Sin duda alguna el tema central de esta conferencia internacional es la violencia, la prevención de las violencias versus la educación. El conocer diferentes experiencias que se están dando a lo largo y ancho del territorio de los países de la región centroamericana. Conocer experiencias incluso de otros países también latinoamericanos que pueden servir de base para el trabajo que podemos hacer tanto los gobiernos como las organizaciones de la sociedad civil con el acompañamiento de la cooperación internacional en cada uno de los países de la región centroamericana. No podemos desconocer que Centroamérica está catalogado como uno de los países más violentos en el mundo. Honduras incluso se ha estado situando entre los países más violentos del mundo. Ha tenido cuatro de las diez ciudades más violentas del mundo. Estamos en posiciones, en índices que nos hacen mantenernos con una posición o con la característica de violentos. ¿Cómo afecta la violencia a la educación en el país, Wilma? Bueno, sin duda alguna ahora mismo estamos frente a problemas serios al interno de los centros educativos. Vemos como el tema de la violencia está afectando para que las y los niños puedan estar dentro de los centros educativos.